Brrrr Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morir me quiero echar mi verso del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Para mi amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, 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 Guajira Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera.